Para redefinir el nicho específico de Eat Sleep, fue de hecho una de las preguntas como más difíciles de contestar, ¿por qué todos duermen? Entonces te parece casi, no sé, como antinatural, no sé cómo definirlo en español, pero it's against logic, ¿no? De decir, ok, espérate, todos duermen, le puedo vender un producto a todos, ¿por qué me voy a enfocar en un súper mini porcentaje de la población? ¿Por qué no tratar de construir una marca que le habla a todos y venden un chorro a todos? Pues no iba a funcionar y creo que sí, ese eslogan de Andy, de You Can't Be All Things to All People, casi creo que me lo voy a tatuar un día. Pero, ¿cómo lo hicimos? Empezamos por nuestro DNA, empezamos por nosotros, empezamos por Mateo. Si él empezó esta empresa porque él necesitaba una solución a su problema, ¿quién es él? Hay otras personas como él que tengan sus intereses, que tengan su lifestyle y así es como hasta hoy en día, que será dos, dos años y medio después de que lanzamos ese posicionamiento, todavía le hablamos a ese mercado. Ese mercado, nosotros lo hemos definido, lo vemos, el mercado completo lo vemos como tres círculos concéntricos. El círculo al que nosotros le hablamos hoy en día, el que está más al centro, son personas que saben que el sueño es importante en su salud y en su performance y ya están invirtiendo en él. Son personas como tú, personas que usan un aura, un whoop, suplementos, ya que si tenían un chili pad, que se le invirtieron un poquito más al colchón, que están cambiando sus hábitos o que intentan, igual iban por fases durante el año, pero ya hacen, tienen la intención, invierten en otros productos de tecnología para su salud, para el wellness, para el fitness, ya, o sea, vas viendo más o menos como quién es, ¿no? Pero están dentro de ese círculo. El siguiente círculo, que ya es como irnos al siguiente nivel de empezar a expandirnos, son personas que saben que el sueño es importante, pero no están aún haciendo nada al respecto. Ni en hábitos, ni en inversión de productos, nada. Pero ya saben que deberían, ¿no? Tienen la educación sobre el tema hasta cierto punto. Y el círculo más amplio, que ya es el must market, personas que no saben o no les importa que el sueño es muy importante y no están haciendo nada al respecto. O sea, ahí yo pongo a mi mamá, ¿no? Y mi mamá es médico de profesión, pero no ya, o sea, tienen otro lifestyle. No viven realmente pensando que eso importa, no lo miden, no están atentos, no se dan cuenta que si le invirtieran, pues podrían dormir mejor, etcétera, etcétera. Y siempre pienso en mi mamá en eso y digo, ¿cómo va a tener que evolucionar la marca manteniendo los mismos preceptos de sleep fitness, de usar tecnología para ir a dormir mejor? Eso nunca va a cambiar, pero sí, como nosotros somos percibidos y el mensaje que vamos a tener que usar para llegar a esos otros círculos va a tener que ir evolucionando durante el tiempo. Siempre permaneciendo fieles al DNA. Y sobre todo, dentro de este nicho inicial tienes como subpersonas, o sea, porque importa si eres mujer, hombre, joven, más maduro o tienen un como subnicho por el que tienes tu enfoque general. Porque, por otro lado, platicábamos hace un poco sobre los canales que utilizas para promocionarte, ¿no? Y esto obviamente viene o se desprende del nicho al que quieres atacar. Y me hablabas que este partnership que han desarrollado con Tim Ferriss ha sido caro, pero muy redituable. Y bueno, ahora estábamos hablando de la Fórmula 1. Fíjate que cuando comenzamos a hablarle a este nicho, sí lo teníamos muy definido también en cuanto a tus demographics. Del gender, la edad, dónde viven, en qué trabajan. Y nos empezamos a dar cuenta que no era necesario porque en nuestro caso, nuestra audiencia, lo que tienen todos en común es más los factores como de lifestyle. Cuáles son sus actitudes, sus hobbies, en qué invierten, en qué gastan, en qué piensan, a qué le dan prioridad en su vida. Y todo lo que es relacionado a la edad, al género, a dónde viven, a qué profesión se dedican, fue segundo plano. Cuando basado en eso vemos los canales de distribución, nos enfocamos en el arquetipo en cuanto al lifestyle. Un Tim Ferriss es un gran ejemplo porque Tim le habla a las personas, no exclusivamente, pero en su mayoría, que están buscando una mejora, un personal development. Y eso sí es un factor muy importante en el lifestyle de nuestra audiencia. De hecho, son tres que vemos. Uno es el health and wellness. Le invierten en hábitos o en productos. Desde el gimnasio hasta el pelotón, el tono, todos esos productos que en Estados Unidos son súper, súper famosos y les está yendo muy bien a esas empresas. Hasta los fitness trackers, digital courses, todo lo que sea health and wellness. Mucho el wellness también, pero el wellness que sea muy científico es lo que le gusta a nuestra audiencia. Otro es la tecnología. Sí tienen que tener una afinidad a la tecnología porque obviamente traer un producto de tecnología a tu recámara, pues no cualquiera lo va a querer hacer. Y el tercero es el performance. Que la razón por la cual tienden a invertirle tiempo y dinero en tecnología o en health and wellness es porque quieren ser mejores en lo que sea que ellos hagan. Y esos tres, si yo pienso en la audiencia a prototipo de alguien como Tim Ferriss, pues encaja perfectamente. También para ciertos deportes, los atletas son de gran influencia para nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque nuestro consumidor está buscando esa inspiración. Está buscando ser mejor. Y una persona como un Tom Brady los inspira muchísimo. Ver a una persona en sus casi mid-40s que está logrando lo que él logra, pues quieren saber cuáles son los secretos, qué usen, qué duermen. Ayer lanzamos una partnership con el ganador de los CrossFit Games del 2021, Justin Medeiros, que es el fittest man on earth, le llaman cuando ganan los CrossFit Games. No sabía que ya había perdido Matt Frazier, que Matt Frazier ya le habían quitado. Sí, no hizo los juegos este año. Ya. Ya, ya parece que ya se va a retirar, pero ahí, aunque mi team me diga que no diga nada, Matt Frazier también duerme en un pod. Y este, pero sí, o sea, todas esas personas que de alguna manera pues te inspiran porque han logrado algún otro nivel, ¿no? En su área de especialidad, pero eso aplica también a artistas, a CEOs, business leaders, o si eres una mamá, o si eres un médico. Todos los que estamos buscando la mejora personal día a día. Así es como definimos más que nada nuestra audiencia. ¡Gracias!